DEMONIUS No, ahí no puede cubrirse. Debe de andar por aquí. Seguro que está cerca. Si estuviera cerca, le habríamos visto. Y le habríamos cazado. Y ya estaríamos pidiendo a Grancos la recompensa que había prometido por el culo de ese tío. ¡Venme a algo de bobos! ¡Vamos, matadme! ¡Mil dólares para el que mate a Fischer! ¡Apar él! ¡Joda! Yo me largo. ¡Apar él! ¡Me he morido! ¿Me buscabas, gilipollas? ¡Ya vale de jueguecitos! ¿Quién te envía? ¡Jódete! ¡Jodete! De acuerdo. ¿Quieres saber quién me envía? Es Comin. André Comin. Lleva drogas, armas. Cualquier cosa que alguien pida, él lo consigue. No me basta. ¿Por qué me quieren ver muerto? ¡Si hablo, me matará! ¡Está loco! Él conducía el coche que atropelló a tu hija. Solía fanferronear de ello. Oyo que venías a por él y me contrató para matarte antes de que tú le mataras. Tendrás que devolverle su pasta, don de lengua. ¡Tú no lo entiendes! ¡No! En la ciudad, el viejo museo de la calle King George, es su casa ahora. Guardias delante y a los lados. No le digas que te lo he dicho. Tranquilo, no pienso charlar con él. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!